Hoy te quiero hablar de los tres grandes problemas que existen y cómo, si unimos estos tres problemas, llegamos a la mayor oportunidad nunca jamás vista. Problema número uno. Situación financiera macroeconómica. Problema número dos. Intercomunicación, conectividad, usuarios. Un mundo en el cual está todo el mundo pendiente del móvil 24 horas al día. Problema número tres. Blockchain y las criptomonedas. ¿Sí? Me estarás diciendo, José. Sí, ahora tenemos muchísimas personas conectadas. Eso puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Tenemos la irrupción de la blockchain y de las criptomonedas, que puede ser muy bueno o muy malo. Y tenemos, básicamente, la antesala a un colapso financiero macroeconómico, que puede ser muy bueno o muy malo. Pero, si tú los miras de forma aislada, son tres grandes problemas. El Bitcoin es un gran problema. La conectividad de los usuarios es un gran problema. Un mundo ahora 100% digital. Y lo que está pasando a nivel macroeconómico es un problema. ¿Qué quiero hacer en este video? Quiero que te des cuenta que uniendo estos tres problemas tenemos una gran oportunidad. Vayamos al punto número uno. Ni soy economista, ni soy asesor financiero. Básicamente, soy una persona que he tenido la suerte de viajar por el mundo, de entrevistar a muchos criptogenios, de tener varios años en el mundo, no solo del desarrollo personal, sino del mundo de la blockchain, las criptomonedas. Y después de escuchar a muchísimas personas, como Peter Schiff, que es una de las personas más reconocidas del oro, Anthony Pompliano, una de las personas más reconocidas del mundo cripto, Ray Dalio, que es posiblemente el mejor inversor del planeta, después de escuchar a tantas personas, empiezo a incorporar todo este rompecabezas en mi cabeza, nunca mejor dicho. Vayamos, punto número uno. ¿Qué está pasando a nivel macroeconómico? Estamos viendo cómo países como Argentina, básicamente, hace muchísimos años hubo un corralito, los bancos básicamente se apoderaron del control del dinero, y 10, 15 años más tarde, la historia está a punto de repetirse. Básicamente, se empieza a limitar la compra y venta de dólares, se limita la movilidad del dinero a los ciudadanos, y esto es lo que está pasando en Argentina. ¿Qué está pasando en Venezuela? Una devaluación del Bolívar nunca jamás vista. Básicamente, las personas que ahorraron en Bolívares no tienen absolutamente nada, una economía totalmente destruida, y claro, tú puedes estar en otro país pensando, bueno, en Estados Unidos las cosas están bien, o en Europa las cosas están bien, pero daros cuenta que posiblemente bancos europeos tienen deuda argentina, o sea, que está todo tremendamente interconectado. Daros cuenta que aparentemente la situación de Estados Unidos es muy buena, pero realmente están sentados en una deuda enorme. Aparentemente, las cosas en Europa están muy bien, pero hay rumores bastante serios de que Alemania está intentando salir del oro, perdón, salir del euro para entrar, están comprando oro para crear su propia divisa. Estamos a las puertas del Brexit, no se sabe cómo el Brexit va a impactar a Europa y al resto del mundo. Entonces, a nivel macroeconómico, se están moviendo muchas fichas, y básicamente casi todo el mundo se empieza a dar cuenta que el sistema financiero está totalmente roto, el sistema de pensiones está totalmente roto, los trabajos van a ir a menos, porque la tecnología está haciendo que ya no sean necesarios tantos puestos de trabajo. Entonces, estamos ante un panorama que, bueno, nunca hay que afrontarlo desde el miedo, pero sí hay que estar atento, porque vamos a ver reestructuraciones laborales de valor, financieras, y básicamente, así como la comunicación y el entretenimiento transformó, se ha transformado en los últimos 5 a 10 años, vamos a ver, siempre lo digo, vamos a ver bancos posiblemente vendiendo frigoríficos y vamos a ver supermercados vendiendo criptomonedas. Vamos a un mundo donde las tarjetas de crédito igual ya no le emitirá Visa o Mastercard, sino que le emitirá WeChat, Telegram y Facebook. Vamos a un mundo totalmente diferente donde Ikea, en vez de vender muebles, pues igual lo que va a vender es fondos de inversión. Vamos a un mundo, señores, donde a nivel macroeconómico se están moviendo muchas fichas. ¿Ok? Punto número 2. Está claro que el teléfono móvil nos ha dado muchísimas ventajas, movilidad, muchas personas trabajan ya desde el móvil, el ordenador, el computador empieza a desaparecer, pero, claro, la guerra que tienen ahora todas las empresas es por hacerse con los usuarios. ¿Cuál es la plataforma, por ejemplo, la más utilizada? Puede ser Netflix para ver películas o WhatsApp para comunicar o Facebook, pero ahora Instagram es mucho más fuerte que Facebook. Entonces, la competencia empresarial ahora mismo se encuentra en los usuarios. Los usuarios, obviamente, digamos, la fidelización de los usuarios es en función de lo bien que funcione la aplicación. Pero vamos a una competición que ya no tiene mucho que ver con el servicio, sino que va a tener que ver con la confianza. Las empresas que sean capaces de aportar transparencia en los datos, en los algoritmos y en la gobernabilidad, o sea, dejar que sus clientes participen en las decisiones empresariales, son aquellas empresas que van a tener muchísimos usuarios. Hemos visto usuarios moverse a Snapchat. Ahora, esos usuarios de Snapchat moverse a Instagram. Estamos viendo plataformas que son más para gente joven. Otras plataformas que son más para gente de 40 años. Estamos en un mundo donde la carrera de las empresas va a ser por la permanencia y retención de los usuarios. Y ese es el segundo ecosistema. Y el tercer ecosistema es la blockchain y las criptomonedas, que es básicamente la posibilidad de que el dinero ya no sea creado por bancos centrales y gobiernos, sino que el dinero sea creado sencillamente por empresas que aportan valor. Esto lo estamos viendo con bastante fuerza, como empresas como Facebook, que está a punto de lanzar Libra, empresas como Telegram, que está a punto de lanzar Tom, empresas como Amazon, que están colaborando con Kutum, empresas como IBM, que están colaborando con Stellar. Estamos viendo cómo las tecnológicas, que son los que tienen la gran cantidad de usuarios, están básicamente ya contemplando la posibilidad de convertirse en bancos, de que estas tecnológicas con los usuarios den servicios no solo de comunicación, sino servicios de pagos. Si esto llegará a pasar, ¿qué va a pasar con toda la macroeconomía y las finanzas? Entonces, por eso yo en este video lo que quiero que te quede claro es que estamos en un mundo, esto ya lo sabes, dinámico, cambiante, donde lo que ayer valía hoy no vale y donde básicamente las cosas seguras son súper riesgosas y las cosas riesgosas son súper seguras. ¿Dónde veo yo la gran, gran oportunidad? Pues la gran oportunidad es entender que las tecnológicas van a jugar un papel muy importante en la creación de dinero. Es muy importante que entiendas que hay muchísimas oportunidades de trabajo de empresas si tú te dedicas a investigar cómo puedes aportar transparencia en los datos a través de la blockchain, cómo puedes aportar soluciones empresariales en la segunda capa que es algoritmos y cómo puedes aportar soluciones en hacer que los clientes participen de las decisiones empresariales que se llama la gobernabilidad. Estamos en un mundo donde los grandes bancos, gobiernos y las tecnológicas, el problema más grande que van a tener es identificar usuarios que estén capacitados para programar, para crear básicamente el próximo nivel de conocimiento del Internet. Así que vivimos en un mundo donde si tú estos tres problemas que ves, la crisis o las roturas financieras, los números ya no cuadran, si coges la economía, los usuarios que están en el móvil y la blockchain y las criptomonedas, ahí justo es donde radica posiblemente la mayor transferencia de conocimiento nunca jamás vista y la mayor transferencia de fortunas nunca jamás vista. Espero que te haya gustado este vídeo. Como siempre, estamos arrancando y ya saliendo del verano. Yo empiezo con mis viajes. Muy posiblemente estaré en países como tengo viajes programados para estar en Japón, en Corea. Este año estaré en Rusia por primera vez. Obviamente estaré visitando a todos mis amigos de Latinoamérica. Así que está muy pendiente de las redes sociales y toca viajar, aprender y como siempre, pues hacer vídeos para compartir contigo el cómo voy yo ensamblando todo lo que está pasando a nivel mundial y en vez de ver problemas, ver grandes oportunidades. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!